los dragones tienen diferentes partes tienen como la cola las garras las escamas y por supuesto las alas continuando con la teoría de las figuras geométricas y las líneas vamos a empezar a hacer este diferente tipo de partes lo que nos va a ayudar a combinar las figuras geométricas seguir trabajando junto al boceto y poder llegar a la ilustración final para nosotros trabajar las alas de un dragón tenemos que buscar la parte de referencia y la investigación es muy importante con anterioridad llenarse de una gran cantidad de imágenes que nos permitan entender cuál es la morfología que queremos ilustrar tanto como las figuras de acción como la observación natural nos va a ayudar a determinar esto para poder hacer el ala de un dragón dependiendo de la que queramos podemos iniciar con la llamada figura geométrica y empezamos con un círculo luego de este círculo podemos llegar y añadir una línea dinámica que nos permita evocar el dinamismo de la misma valga la redundancia añadimos otro pequeño círculo y añadimos otra pequeña línea será la principal el más la más primigenia luego entre la conexión de una y otra podemos agregar un cilindro con una pequeña línea podemos darle una esferización para que nuestra mente entienda que hay un volumen y luego en esta parte podemos darle otra punta que termine en la figura geométrica conocida como triángulo y voy a añadir otra línea observando lo que tengo a mi alrededor de esta manera puedo lograr algo un poco más interesante venimos y empezamos a hacer como es de costumbre una línea más discontinua y evocando más lo que queremos hacer y un pequeño triángulo curveado para formar la garra superior del ala como añadimos otra estructura lo que hacemos es añadir otro pequeño elemento óseo voy a agregar algo del músculo y luego voy a dejarlo totalmente liso y como pueden ver voy agregando líneas continuamente sin necesidad de hacer sombra voy a hacer mucha presión lo que voy oscureciendo lo hago es pasando continuamente el lápiz para poder generar ese volumen de ninguna manera recuerden que hago trazos bruscos y rápidos voy construyendo los continuamente oscureciendo cada vez que voy pasando el lápiz añadimos simplemente una línea que nos diga que es el hueso del ala como pueden ver es el ala muy parecida a la de un murciélago el tipo de ilustración que hacemos también cuenta cosas de nuestro dragón y nuestra ilustración si vemos este dragón tiene ciertas alas rotas quiere decir que es un dragón más veterano con más experiencia si empezamos a añadir esos pequeños detalles como triángulos y pequeñas comisuras la ilustración nos va a contar ese tipo de particularidades como pueden ver añado ese tipo de formas y mi ala va a quedar mejor con esa narrativa que quiero evocar y aquí tenemos un resultado de nuestro boceto que nos va a ayudar bastante a ir buscando qué es lo que queremos lograr con nuestra ilustración final luego si queremos hacer las garras de los dragones hay muchas especies en este caso para hacer una garra de dragón podemos volver a utilizar un círculo una línea que conecte otro círculo y luego de ese círculo que conecte podemos trabajar con un triángulo y ese triángulo al tirarlo tratamos de que sea un poco ovalado o con curvatura agregamos una línea por encima que nos da algo de dinamismo y entendemos que es un volumen y añadimos entre estas dos conexiones un llamado cilindro podemos borrar el exceso de grafito las figuras geométricas para que nos permita ver mejor el detalle y lo que hacemos es anexar las arrugas de los dedos por último para dar otro ejemplo más práctico podemos agregar un cilindro que termina en punta y este cilindro al terminar en punta es un cuerno y como podemos ver también tenemos la estructura del cuerno entonces todo parte de las figuras geométricas y la unión de la línea de la línea esos son los primeros pasos que nos van a ayudar a generar ilustraciones con calidad y con realismo pese a que es una criatura fantástica y Gracias por ver el video.